Buscando en los escombros de mi corazón Me encontré su risa, recordé su voz Sufriendo de impaciencia, muerta la ilusión Me encontré su nombre, recordé su amor Muy solo iba llorando lleno de dolor Buscando en el pasado donde no hay rencor Y en un lugar de mi alma que nunca la olvidó Revivió la historia de aquel gran amor Si vuelve Hallará el amor que le he guardado eternamente Va a saber que le esperé callado y triste siempre Y seré dichoso si otra vez vuelve a quererme Si vuelve Va a salir de nuevo el sol igual como aquel día Va a volver la dicha y con ella la alegría Hoy me estoy muriendo por su ausencia Día con día Si vuelve Si vuelve Hallará el amor que le he guardado eternamente Va a saber que la esperé callado y triste siempre Y seré dichoso si otra vez Vuelve a quererme Si vuelve Si vuelve Va a salir de nuevo el sol igual como aquel día Va a volver la dicha y con ella la alegría Hoy me estoy muriendo por su ausencia Día con día Vuelve 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 Gracias por ver el video.